¿Qué es la sobrina de Adriana Reyes? En el caso de la pérdida de su tía, ella señaló con mucha nostalgia que después de haber partido de este mundo, ya no queda ningún miembro vivo de la familia Reyes Rubio de la Masa. Es una enorme coincidencia que tristemente Adriana partiera de este mundo en el mismo mes en el que partieron su hermano y su papá, claro que con años y días de diferencia. Ella partió de este mundo el 23 de noviembre de este 2021, mientras que su papá, Luis Reyes de la Masa, partió el 26 del 2014. Por otra parte, su hermano Claudio, debido a un fuerte incidente, perdía la vida el 11 de noviembre del 2017. En su mensaje, Fernanda Reyes Pedret publicó una fotografía de la familia alrededor de la hija de María Rubio. Con sus propias palabras, ella escribió. Con esta misma foto les comparto que la familia Reyes Rubio de la Masa ya está junta de nuevo en el cielo. Tía Adriana Reyes Rubio, te vamos a extrañar siempre, pero estoy segura de que estás feliz por encontrarte con tus padres y tu hermano. Un angelito más en nuestras vidas. Descanse en paz. La joven que actualmente participa como actriz y directora en la telenovela Contigo Sí de Televisa. Además de informar sobre esta triste noticia, no detalló la causa de por qué su tía partió de este mundo. Aún así, ella quiso hacer énfasis en que ya no queda ningún miembro vivo de los Reyes Rubio de la Masa. Luis Reyes de la Masa, por su parte, era escritor y guionista de Televisa. En esta televisora, él también se desempeñó como gerente de supervisión literaria. Aunque el matrimonio terminó en divorcio, él estuvo casado con María Rubio y tuvieron a dos hijos, Claudio y Adriana. El hijo del matrimonio Reyes Rubio, llamado Claudio, era director de escena en 2017. Él se encontraba trabajando en una telenovela. Tristemente, él partió de este mundo debido a un fuerte incidente automovilístico que se llevó a cabo en la carretera México-Cuernavaca, específicamente. En el kilómetro 46, en este percance, también perdió la vida la actriz y directora, Maru Dueñas, conocida por participar en La Rosa de Guadalupe y Alma de Hierro. Tan solo un año después, es decir, en el 2018, específicamente el 1 de marzo, la primera actriz, María Rubio, perdió la vida a sus 83 años de edad. Ella tuvo un fuerte efisema pulmonar. Además de su espectacular e icónica participación en Cuna de Lobos, a María Rubio también se le recuerda por sus papeles. En telenovelas como Una familia con suerte, Amor sin maquillaje, Las dos caras de Ana, Vivan los niños, e incluso la serie cómica Vecinos. Este fue El Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.